El siguiente mensaje por el pastor Carlos Contreras es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Bien, vamos a leer entonces este mensaje viene siendo el 6, el sexto mensaje de nuestra serie Los Siglos Vitales de tu Fe, una serie sobre la primera carta del apóstol Juan, este mensaje como les decía se llama Los Hijos de Dios y Los Hijos del Diablo y vamos a leer primera de Juan capítulo 2 versículo 28, 2, 28 dice ahora y ahora hijos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Si sabéis que él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y esos hijos de Dios y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos como él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que él se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. La semana pasada, Alex de una manera excelente nos trajo esta palabra sobre estos anticristos que vienen a negar a Cristo, enseñando falsedades de Cristo, negando que él es Dios, que él es nuestro Salvador. Son anticristos porque se oponen a Cristo y no lo reconocen como su Señor. Los verdaderos creyentes, decía Alex, deben estar alertas y no dejarse engañar por ellos. Pero también veíamos que los verdaderos creyentes tenían algo que los capacitaba para distinguir la verdad y para no dejarse engañar que era la unción del Espíritu Santo. No era tanto su práctica lo que nos hace verdaderos creyentes, sino lo que tenemos adentro de nosotros, lo que habita en nosotros. Y eso es lo que nos permite correctamente discernir la verdad y lo que nos va a proteger de ese engaño. Y esa unción es la que nos lleva a reconocer a Jesús como nuestro Cristo. Eso que el Señor deposita en nosotros es lo que nos lleva a verlo como Cristo, como el ungido, como el exaltado, como el nuestro Salvador, al que nosotros amamos y queremos servir. Y terminábamos llamando a todos aquellos que tal vez estuvieran reconociendo que no tenían esa unción, esa presencia del Espíritu en su vida, invitándolos a que clamaran al Señor hasta que ese mismo Espíritu les testificara dentro de ellos mismos de que eran hijos de Dios y le damos muchas gracias a Dios que pasó bastantes personas aquí al frente pidiéndole al Señor con su disposición de pasar, diciéndole Señor dame a mí también esa unción. Bueno esta semana vamos a continuar un poquito con este tema, o sea porque seguimos hablando del tema de Primera de Juan que es distinguir entre los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes y los falsos. Aquellos que estaban separándose de la iglesia, aquellos que estaban atacando la iglesia, aquellos que estaban diciendo que debían de creer de diferente manera, que ellos si conocían a Dios pero que actuaban de una manera que no correspondía. Y Juan está haciendo una diferencia, que para nosotros es muy útil porque nos ayuda a darnos cuenta, ¿soy yo verdaderamente un hijo de Dios? ¿Tengo yo evidencia en mi vida de que el Espíritu Santo vive, habita en mí y eso está produciendo algo que yo lo puedo ver y otros lo pueden testificar? ¿O estaré como dice aquí que repite Juan, no te engañes, no te engañes? Y vamos a seguir con ese tema porque aquí Juan otra vez vuelve a decir, no te engañes. Nos da probablemente uno de los argumentos más fuertes para distinguir si somos o no somos creyentes. Entonces, ¿cómo empieza Juan? ¿Cómo empieza el tema el día de hoy? Empieza de una manera gloriosa hablando de que por su amor hemos sido hechos hijos de Dios. Veamos de nuevo estos dos versículos que terminan el capítulo 2, conectan la sección que leyó Alex la semana pasada y este mensaje dice, Hijos, permaneced en Él, ¿en quién? En Cristo, para que cuando se manifieste, ¿quién? Cristo, cuando venga de nuevo Cristo, cuando se manifieste Él, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Ya cuando Cristo regrese, cuando Cristo venga, va a venir como un juez y va a venir, dice la palabra, a separar los corderos de los chivos, los justos y santos de los pecadores y malditos. Y dice, permanezcamos entonces en Cristo para que cuando Él venga no seamos avergonzados y seamos echados fuera. No vayamos a creer nosotros y tener mucha confianza. Sí, que venga Cristo, yo ya la tengo hecha y resulta que seamos avergonzados ahí porque no lo tenemos hecha. Y dice aquí, y aquí es donde introduce el tema, en esta última frase del versículo 29, dice, Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí está su argumento reducido. Ahora sí quiero traer aquí, en este pasaje, vamos a tener que meternos un poquito al lenguaje original. Porque las palabras como están escritas en las Biblias en español, no reflejan completamente, inclusive la Reina, la Biblia de las Américas, no dice exactamente lo que la intención original del autor era. Cuando la Escritura habla de ser justo, cuando habla de hacer justicia, tenemos nosotros que saber cómo interpretarla. En inglés hay una palabra que se inventó, se diseñó para que reflejara esto. Esto, en español nosotros no lo tenemos. Nosotros cuando usamos el término justicia o ser justo, es como cuando las mamás están repartiendo el pastel, ¿verdad? Entre sus hijos. Y dicen, ok, le vamos a dar a cada quien una rebanada. Y entonces si la mamá tiene un hijo predilecto y le corta una rebanada de chocolate más grande, y los otros que dicen, no mamá, eso no es justo. Y así pensamos nosotros en la justicia, como que ser parejos, o que un juez sea justo a la hora que él dicta una sentencia. Cuando la Biblia habla de justicia, de que él es justo, sí está hablando un poco de que Dios siempre hace juicios justos, pero está hablando de su rectitud. Que él es el que determina lo que es bueno y lo que no lo es. Él es el que dice, esto es bueno y esto es malo. Dios es justo. Porque está diciendo lo que es bueno, lo que es recto, lo que es correcto. Cuando habla de que Dios es justo, o está diciendo Dios es santo, Dios es perfecto en su justicia, Dios es perfecto en su bondad. Cuando decimos que Dios es bueno, no estamos sólo diciendo que es bondadoso, estamos diciendo que él todo lo que hace es bueno, todo lo que hace es correcto. Aquí la palabra pudiera ser un poquito más la palabra recto. Dios es recto y todo el que camina en rectitud. Pudiéramos decirlo, sólo que la palabra recto también se queda corta, porque no incluye esos elementos de lo bueno de Dios, de lo justo de Dios, de lo santo de Dios, de lo perfecto de Dios, que está o queremos nosotros metérselo a esa palabra justo. Cuando dice la Biblia, por ejemplo, busca primero el reino de Dios y dice y su justicia está hablando de que tú busques vivir conforme a su justicia, haciendo justicia, haciendo lo que Dios dice que es bueno. Entonces aquí está diciendo que como él es justo, todo el que nace de él, todo hijo de él, lo que hace en su práctica es lo bueno. Y posteriormente una de las cosas que quiero hacer cuando terminemos esta serie, probablemente se va a entrar en una serie que hable sobre la santidad, y una de las cosas que vamos a ver es la cantidad de pasajes que vienen en la Biblia, donde el Señor dice que nosotros debemos caminar en las obras buenas que él preparó de antemano para que nosotros las hiciéramos. Fuimos hechos para buenas obras y cuando oímos buenas obras pensamos en los Boy Scouts. Las buenas obras son las cosas que Dios dice esto es bueno y esto quiero que hagas. Él dice es bueno que tú seas fiel en tu matrimonio. Eso es una buena obra. Es bueno que tú no mientas. Eso es una buena obra. Y él distingue y dice la mentira es del diablo. La verdad es de Dios. Esto es justicia y la mentira es injusticia. Entonces quiero nomás ahí empezar aclarando esto para que nosotros veamos que el argumento que está aquí hablando Juan es este argumento de que el que nace de Dios vive para practicar la justicia, para practicar o vivir en rectitud. Miren lo que dice entonces el versículo 3.1 Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados que hijos de Dios y luego lo afirma y eso somos. Como diciendo verdaderamente eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. En otras palabras se implica diciendo no somos hijos del mundo ya. Somos hijos de Dios amados. Ahora somos hijos de Dios. Repite. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste. Otra vez este tema de la parucía del Señor. La venida del Señor. La aparición del Señor. Cuando venga de nuevo a juzgar. Cuando él se manifieste. Seremos semejantes a él porque le veremos como él es. Miren no quiero que se nos pierda este pensamiento. Dice ahorita somos ya hijos de Dios. Pero cuando él se manifieste. Vamos a ser transformados. Y vamos a ser semejantes a él. No vamos a ser dioses. Pero vamos a ser semejantes a él. Dice porque lo vamos a ver como él es. Vamos a estar ya en una existencia. Muy diferente a la de que estamos aquí. Porque vamos a ser ya semejantes a él. En una capacidad de poder habitar. Cara a cara con él. Y no ser. Desintegrados. Entonces por eso él dice. Ahorita ya somos hijos de Dios. Y aún no se manifiesta. Lo que vamos a llegar a ser. Cuando él venga. Y seamos completamente glorificados. Y seamos transformados. De tal forma que se nos dé un cuerpo nuevo. Y entonces podamos nosotros. Ver a Cristo tal y como él es. Y si todo. El que tiene esta esperanza. Puesta en él. Se purifica. Así como él es puro. Mi reto hermanos. Es que pudiera yo predicar. Tres, cuatro mensajes. De ese puro pasaje. Y eso no es todo lo que vamos a predicar. El día de hoy. Así que les voy a pedir. Que estén muy atentos. Y muy pendientes. Porque nos vamos a ir rapidito. Miren. Lo que él. Está hablando. Está hablando. De que. Nacimos. Como hijos. De Dios. Todo el que es nacido. De él. Somos hijos de Dios. ¿Qué significa. Que alguien sea nacido. De Dios. Bueno aquí les voy a regresar. Que Juan ya había abierto este tema. En su evangelio. En el capítulo uno. Del libro de Juan. Vienen estas palabras. Versículo uno doce. Pero a todos los que le recibieron. Les dio el derecho. De llegar a ser hijos de Dios. Es decir. A los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre. Ni de la voluntad de la carne. Ni de la voluntad del hombre. Sino de Dios. Ahora este es un versículo. Que se llama. Mal manejado mucho. En la Biblia. Porque cuando dice aquí. A todos los que lo recibieron. Entonces se les dice a las personas. Tú lo que necesitas. Es recibir a Cristo. No más que el argumento. No funciona con este pasaje. Porque este pasaje. Está diciendo todo lo contrario. Está diciendo. Que no por tu voluntad. Puedes recibir a Cristo. Entonces lo que está diciendo. Este pasaje. Es todos los que recibieron a Cristo. A los que se les depositó Cristo. En su corazón. En otras palabras. Ahora si yo agarro aquí. Y les digo. Saben que. Hay ciertos boletines. Que en la parte de atrás. Traen una marca. Que les da derecho a ustedes. De recibir un premio. Entonces no sabían. Lo recibieron. Y les digo. Todos los que recibieron. Un boletín con la marca. Pónganse de pie. Entonces no fue por su voluntad. Que lo recibieron. Sino que a ustedes. Se les dio algo. Ahorita estábamos cantando. Fue por su gracia. Tú recibiste. Entonces. Lo que está haciendo referencia. Todo el que recibió. A Cristo. No está diciendo. Cómo lo recibieron. Está diciendo. Que ya lo tienen. Todos los que lo recibieron. Nacieron. Es decir. A los que creen en su nombre. Se les dio el derecho. De llegar a ser hijos de Dios. Y luego dice la distinción. No nacieron. Por la voluntad. De hombre. No fue la carne. No fue la capacidad humana. De generar esto. Nacieron por la voluntad. De Dios. Nacer de Dios. Significa que Dios. De alguna forma. Ordena. Proclama. Decreta. Llama. Crea. Algo. Que te hace a ti. Nacer de nuevo. Y no es algo. Que tú puedes provocar. Tú no puedes provocar. El nacimiento. Tú puedes decir. Ok. Yo voy a. A encargar un bebé. Y una pareja dice. Vamos a encargar un bebé. Y se aplican. A encargar un bebé. Eso es. Por voluntad humana. Pero el nacimiento espiritual. En Dios. No es por voluntad humana. Y aquí es donde empezamos nosotros. A patinar un poquito. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Porque a nosotros nos gusta decir. Claro. Yo hice esto. Yo pasé al frente. Yo levanté la mano. Fue por mi voluntad. Que yo nací de nuevo. ¿Sabes qué? Por más que quieras convencerte tú. En ese argumento. Nadie puede. Producirlo. Si no es por voluntad de Dios. Que es lo que el Señor mismo. Jesús le dijo a Nicodemo. En el capítulo 3.3. De Juan. En el capítulo 3. Versículo 3. Jesús le responde a Nicodemo. Y le dice. En verdad. En verdad. Te digo. Que el que no nace de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo. ¿Cómo puede un hombre. Nacer ya viejo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez. En el vientre de su madre. Y nacer. Y Jesús respondió. En verdad. En verdad. Te digo. Que el que no nace de agua. Y del espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne. Carne es. Y lo que es nacido del espíritu. Espíritu es. No te asombres. Que te haya dicho. O si es necesario. Nacer de nuevo. Ser nacido de Dios. No solamente significa. Que tiene que intervenir ahí. Y la decisión de Dios. De que tú nazcas. Sino también es algo. Que no. Proviene de la carne. Que es espiritual. Y como podemos nosotros. Generar un nacimiento espiritual. Y ahí hermanos. Es donde desgraciadamente. Las iglesias están llenas. De personas. Que en la carne. Tomaron una decisión. Y están engañados. Pensando. Que eso fue suficiente. Que eliminaron a Dios. De su nacimiento de nuevo. Que afirman. Y dicen. Yo soy nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque yo lo decidí. Y ahí es donde viene. Lo incongruente. Que si tú haces una encuesta. En Estados Unidos. Sobre cuántas personas. Son nacidas de nuevo. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje. De personas que dicen. Que son nacidas de nuevo. 74, 75 por ciento. De toda la población. ¿Cómo te explicas entonces? ¿Verdad? Que 75. Por eso es un país. Que tres cuartas partes. De todo el país. Haya nacido de nuevo. Y tengan el Espíritu Santo. Dentro de Dios. ¿Cómo te explicas? La inmoralidad. La corrupción. La resistencia a Dios. El establecimiento. Y la promoción. De todas las leyes. Que van en contra. De la voluntad de Dios. Que están saliendo. De Estados Unidos. Hay un engaño. Hay un engaño. Donde quitaron a Dios. Del nacimiento. De nuevo. Y lo hicieron. En la carne. Y dice Jesús. En la carne. No se puede nacer. De nuevo. No es por voluntad. Del hombre. Y lo repite. No es por voluntad. De la carne. Es por voluntad. De Dios. Dios. Entonces. Nacer de nuevo. Significa. Que el que cree. En él. Viene. Delante de él. Diciendo. Señor. Sálvame. Hazme tu hijo. Y hasta ahí puede llegar. Tiene que haber. Una decisión. Divina. Tiene que haber. Tiene que haber. Un sí. Nace de nuevo. Y luego. Tiene que haber. Un envío. Desde el cielo. Hasta. Hasta la tierra. Donde. Viene el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo. Viene. Y es depositado. En el corazón. De una persona. Y esa persona. Nace de nuevo. Mientras eso no sucede. La persona. No es hijo de Dios. Y por cierto. Es. Totalmente. Incorrecto. Contra la Biblia. Decir. Que todos. Somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Todos somos. Criaturas de Dios. Fuimos todos. Hechos por Dios. Aquí está siendo. Clarito. La distinción. Unos son hijos de Dios. Otros son hijos del diablo. Nunca vayas a decir. Es que todos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Adán. Pero no todos. Somos hijos de Dios. Solamente. El que ha nacido. De Dios. Es hijo. De Dios. Ahora. ¿Por qué está diciendo. Esto el apóstol? Porque está diciendo. Quiero que si ustedes. Se den cuenta. Que gran amor. Hemos recibido. Porque hemos sido hechos. Hijos de Dios. El énfasis. No es. Tanto. En cómo fue. Que fuiste. Hecho. Hijo de Dios. Sino en. Mira. El amor. Que se te da. Cuando Dios. Te hace. Su hijo. El evangelio. No termina. Con la justificación. El evangelio. No termina. Con el perdón. De nuestros pecados. El evangelio. No termina. En el hecho. De que Cristo. Morió por nuestros pecados. Y somos perdonados. Delante de él. El evangelio termina. En que somos adoptados. Como sus hijos. Y ya somos hijos de Dios. Y aún no se manifiesta. Lo que debemos de ser. Termina en la glorificación. Cuando veamos a Cristo. Cara a cara. Esta. El ser hechos. Hijos de Dios. No es nomás un título. Fuimos hechos hijos de Dios. Hay algo sobrenatural. Hay una operación sobrenatural. En el creyente. Que lo transforma. De ser alguien que está en la carne. A ser alguien que está. En el espíritu. Nacido de Dios. Y lo que hace la diferencia. Es que Dios deposita. En el creyente. Para ser lo hijo de Dios. Su espíritu santo. Pone en la persona. Su espíritu. Una de las grandes. Creo. Cosas hermanos. Que nosotros tenemos. Que estar seguros. De entender bien. Es este. Esta esperanza. Que tenemos. De que como hijos de Dios. Vamos a estar con él. Nuestra mayor. Bendición. Nuestra mayor. Esperanza. La mayor. Y la mejor. Lo repito. La mayor. Y mejor. Bendición. Y esperanza. Es que fuimos. Llamados. A ser hijos. Y fuimos llamados. Como hijos. A vivir con él. Para siempre. Necesitamos entenderlo. Necesitamos verlo. Porque no es una cosa pequeña. Y el apóstol está viendo. Mira cuán grande amo. No lo puedes comparar. A tener bendiciones temporales. Aquí en la tierra. Terrenales. No lo puedes comparar. Con que Dios te bendiga. Con felicidad. Aquí en la tierra. Tampoco lo puedes comparar. Y no lo puedes tú decir. Pon en proporción correcta. Las tribulaciones. Y las dificultades. Que puedas tener aquí en la tierra. O sea. Fuiste llamado. Tomado. De entre. De entre los que se. Están condenados. A arder. En el infierno. De ahí. Te toma Dios. Y te saca de ahí. Y dice. ¿Qué hago con este carbón encendido? Lo voy a convertir. Lo voy a transformar. Lo voy a hacer mi hijo. O hija. Y luego. Voy a venir por él. Y lo voy a llevar conmigo. Para que donde yo habite. Por la eternidad. Ahí esté también mi hijo. Esto. Quiere el apóstol. Que sea lo que informe. Nuestra vida. Y nuestro cristianismo. Piensa. En un niño. Huérfano. Abandonado. En un orfanato. Piensa. En ese niño. Que está ahí. Y pasa un mes. Dos meses. Un año. Dos años. Está creciendo. Ahí solo. En el orfanato. Acompañado de los otros huérfos. Piensa. En ese niño. ¿Cuál es su esperanza. Para el futuro? Es una de las grandes traumas. De los niños abandonados. Que no tienen. Para donde ver hacia adelante. La platiqué yo una vez con un señor que había sido abandonado. Y que vivió toda su juventud en un orfanatorio. Decían. Carlos no solamente es eso. Que creces sin saber que va a pasar hacia el futuro. Pero volteas hacia atrás. Y no sabes tampoco de dónde vienes. Piensa en este niño. Cuando piensa. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida futura? ¿Quién cuidará por mis intereses? ¿Quién me defenderá? ¿Quién me ayudará? ¿Quién va a ver por mi salud? ¿Quién va a ver por mi bienestar? ¿Quién va a ayudar? ¿Cómo podré salir yo adelante? ¿Quién me va a ayudar? Está abandonado. Pero piensa cómo cambia el destino de ese niño. Cuando vienen unos padres. Y lo escogen. La adopción humana hermanos. Dios la inventó. Para que pudiéramos entender. Lo que Él hace con nosotros. De tomar seres. Que como sus enemigos. No teníamos ninguna esperanza. Y luego Él nos escoge. Y luego nos llama. A que seamos sus hijos. Y nos traslada dice. Del reino de las tinieblas. Nos traslada. Al reino de su hijo amado. Y nos da una ciudadanía nueva. Porque ya estamos en otro reino. Nos da un nombre nuevo. Y una identidad nueva. Y una naturaleza nueva. Por medio de su espíritu. Nos cambia totalmente. Y nos dice. Tu eternidad ahora. Estás asegurada. Porque vas a estar a mi lado. Y nunca te voy a dejar. Y nunca te voy a abandonar. Porque eres mi hijo. ¿Cómo cambia la vida de un huérfano? Cuando adquiere una nueva identidad. ¿Cómo cambia la vida de un huérfano? ¿Cómo cambia la vida de un huérfano? Cuando adquiere una nueva identidad. ¿Cómo cambia la vida de un huérfano? Pero en su acta de nacimiento. Viene una hoja en la parte de atrás. Donde viene su nombre. Y el nombre que él tenía. Anteriormente. Y en la línea donde viene hijo. ¿De cuáles padres? Está en blanco. Cuando él fue escogido. Se le dio una nueva identidad. Se le dio un hogar. Se le dio padres. Se le dio hermanos. Se le dio familia. Se le dio un futuro. Se le dio una herencia. Junto con eso. Toda su vida. Tomó una dirección diferente. Mira que gran amor. Se nos ha concedido. De que seamos nosotros. Llamados. Hijos. De Dios. No los creyentes. No somos. No somos. Una religión. No somos cristianos. Porque vivimos de cierta manera. O porque pertenecemos. A una iglesia cristiana. Que se llama. Gracias soberana. De Ciudad Juárez. No somos cristianos. Porque buscamos. Obedecer la Biblia. No somos cristianos. Porque nuestros papás. Sean cristianos. No es una costumbre. No es una tradición. En la que tú naces. No es la forma de vida. En la que tienes que seguir ciertas reglas. En donde los cristianos. No hacemos esto. Pero hacemos esto otro. Y no practicamos esto. Practicamos aquello. Ser cristiano. Significa. Que fuiste adoptado. De entre los pecadores. Por parte de un Dios amoroso. Que tuvo misericordia de ti. Y te llamó. Te escogió por su propia voluntad. Pura gracia. Para que tú. Fueras llamado. Hijo de Dios. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia. Es donde Dios dice. Quiero que se junten todos mis hijos. Y aprendan a vivir como hermanos. Y se amen los unos a los otros. Porque son mis hijos. Y me esperen. A que venga por ustedes. Pero como son mis hijos. Quiero que me conozcan. Y que vivan como yo vivo. Así que es muy sencillo. Saber si eres cristiano. O no eres cristiano. La pregunta es. Si has sido adoptado. Es. Absurdo. Pensar que un niño. En un orfanatorio. Va a tomar una decisión. Y va a llegar ahí. Con la directora. Y le va a decir. ¿Sabe qué? Señora directora. Licenciada. Fulana de tal. He tomado la decisión. Ya estoy adoptado. Mis padres van a ser así. Y así. Vas a decir. Hijo. Pero nadie ha venido. Y nadie ha solicitado adoptarte. Lo único que ese niño puede hacer. Es en ese cuarto que está ahí. Donde hay una ventana. Que nomás se ve de un lado para otro. Estar ahí parado. Con la esperanza. Que del otro lado. Haya una pareja. Que lo vea. Y que diga. Adóptame a mí. Sácame de aquí. Es lo único que puede hacer. Por eso es que la adopción es algo tan glorioso. Por eso es que los creyentes. Yo creo que los hijos de Dios deberíamos de ser los primeros. En estar en esos lugares buscando a esos niños. ¿Qué puedes hacer tú? Si tú no eres hijo de Dios. Pararte delante del Señor. Que está con sus ojos recorriendo el mundo entero. Viendo quién. ¿Quién? ¿Quién? Quiere creer en Él. Y anhelar más. Ser adoptado por Dios. Que amar a este mundo. Y el Padre anda buscando. Hombres y mujeres que digan. Señor. Aquí estoy yo. Sálvame. Sácame de aquí. Llévame contigo. Sé tú mi Padre. Y yo reconozco Señor. Que estoy lleno de pecados. Perdóname y límpiame. Cámbiame. Hazme tuyo. Esa es la salvación. Y eso es donde está partiendo aquí Juan. Y eso es donde tiene sentido. Entonces lo que dice al final de este pasaje. En el versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza. Puesta en Él. Se purifica. Así como Él. Es puro. Y de ahí parte todo el resto del argumento. ¿Cuál es el argumento? Todo el que tiene esa esperanza. Se purifica como Él es puro. Aquí es donde la analogía con la adopción. Se rompe un poquito. La psicología humana es muy extraña. Y el abandono es una cosa tan terrible. Se hace tanto daño. Pero. Cuando tú eres adoptado. Tú sales de ese lugar. Se te lleva a otro lugar. Te dicen. Esta es ahora tu casa. Así es. Aquí está tu familia. Y mira que nosotros. Tenemos estas costumbres. Y nosotros vivimos de esta manera. Y comemos con cuchara. Nos levantamos. Los domingos temprano. Y en la mesa. Dedicamos el día al Señor. Y le damos gracias a Él. Que nos da de comer. Y vamos a la escuela. Y nos bañamos los sábados. ¿Qué? Y no pateamos al perro. Y hacemos estas otras cosas. Y mira. Esta es nuestra vida. Aquí se rompe un poquito la analogía. Porque lo lógico. Es pensar que ese niño. Que tanto anhelaba. Ser sacado de aquel lugar. Sombrío y triste. A tener una casa. A tener un destino. Va a decir. ¿Qué padre? Yo quiero vivir de esta forma. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Todo el que tiene esta esperanza. De haber sido adoptado como hijo de Dios. Haber sido hecho como hijo de Dios. Entonces se purifica. Como Él es puro. Sabemos que Dios es santo. Dios es santo. Entonces cuando nos damos cuenta. Que un Dios santo. Se ha dignado salvarnos. Entonces nosotros decimos. Señor yo quiero ser como tú. Aquí es donde entra la mezquinidad. De la naturaleza caída. Y la resistencia. Porque. Si queremos ser como Él. Los que tenemos el Espíritu Santo. Queremos en el fondo. Ser como Él. Pero luego tenemos también. Esta. Cogera. Este jalón de nuestra carne. Que nos hace anhelar. La vida pasada. Y la mayor ilustración bíblica. Es el pueblo de Israel. Que vivía en esclavitud. En Egipto. Y cuando Dios los saca de ahí. Para hacerlo su pueblo. Y darle su propia tierra. Donde vivan libres. De opresión. Están en el desierto. Y están alegrando. Regresar a Egipto. ¿Qué significa purificarse? ¿Qué significa purificarse? La purificación. Es bien interesante hermanos. Porque no estás queriendo. Ser algo. No estás queriendo ser santo. Purificación significa. Que eliminas algo. Extraño. De lo que ya está ahí. ¿Ok? Entonces por ejemplo. Si tú. Tienes un vaso de leche. Y le cae por ahí basuritas. ¿Verdad? Y los niños son expertos. En encontrarle. Basuritas. ¿Verdad? A las cosas. Mamá. La sopa tiene aquí. Flotándole unas cosas. La purificación. Es que llega la mamá. Y con una cucharita. Le agarra las basuritas. O los polvitos. O pelusita. O lo que sea. Le agarra y se lo quita. Ya está purificado. Mijo. Ya eliminamos lo extraño. Ya te quedó pura leche. Es interesante el término. Que usa Juan. Porque quiere decir. Que ya somos algo. Que cuando fuimos hechos hijos de Dios. Se nos hizo algo. No más que. Como si se nos hubiera hecho vasos con leche. Todavía traemos flotándole por ahí. Unos submarinitos. Unos tiburoncitos. Necesitas ser purificado. Pero ya somos en esencia. Algo. ¿Sabes que somos? Somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Por eso repite dos veces. Somos hijos de Dios. Entonces si tienes esa esperanza. Te purificas. Buscas eliminar. Lo que es extraño. De tu naturaleza. Lo que es foráneo. Lo que es extranjero. Las imperfecciones. Quitas lo que no pertenece. Lo que no debe ser. Para el creyente. Significa que como es. Como es hijo de Dios. Busca purificarse. Quitando. Lo que no le corresponde. A los hijos de Dios. Esa es la motivación. A la santidad. Que tú. Tienes una esperanza. Eres hijo de Dios. Eso es lo que tú eres. Por lo tanto. Señor. Ya quiero vivir como hijo. Quiero sacar de mi vida. Aquello que no corresponde. La santidad. No proviene nunca. De un deseo. De seguir reglas. Nunca vas a crecer. En santidad. Si lo que hay en ti. Es un espíritu religioso. De querer. De alguna manera. Impresionar. Por tu actitud. O por tu manera. De que tú cumples. Todas las reglas. Todas las reglas. La santidad. Viene de un deseo. De agradar a tu padre. Y ser como él. Tú tienes un niño. Que quiere ser como su papá. El otro día. Que platicaba aquí con René. Que terminó el chupacabras. Y su hijo. Terminó el chupacabritas. El niño quiere ser como su papá. El niño también quiere correr en las bicicletas. ¿Ustedes creen que el papá lo tiene que obligar a que se suba a la bici y que practique? No, al contrario. El problema es que cada vez que el papá sale. El niño también quiere salir junto con él. Porque él quiere ser como su papá. Esa es la motivación a la santidad. No de que se te imponga algo. Sino que tú tienes el privilegio. La oportunidad de ser como tu padre. Lo vas a ver un día cara a cara. Y dice Juan. Que no te avergüences. Que no te avergüences. Cuando somos hijos pródigos. Cuando somos hijos difíciles. Cuando somos hijos rebeldes. Y deshonramos a nuestros padres. Y sabemos que los hemos deshonrado. Cuando los volvemos a ver. Nos avergonzamos. Dice Juan. No te vayas a avergonzar cuando él venga. Purifícate. Purifícate. Prepárate. Porque ese es tu destino. A eso has sido llamado. ¿Y cómo te purificas? Eliminas de tu vida lo que no corresponde a los hijos de Dios. Toda impureza. Todo aquello que no proviene de Dios. Todo odio. Todo rencor. Toda amargura. Todos esos malos pensamientos. Todos esos juicios. Esas faltas de perdón. Todas esas inmoralidades. Y todo aquello que la Biblia llama como impureza. Lo sacas. Lo eliminas. Lo dejas. Dejas de hacer aquello que ofende a Dios. Buscas no contristar al Espíritu. Estás diciendo. Señor. Esto no es tuyo. Esto no proviene de ti. Lo quiero fuera de mi vida. Lo eliminas. Lo resistes. Y te aplicas. A hacer aquellas obras buenas. Aquellas obras justas. Esa justicia. Que él ha preparado. Para que de antemano. Andemos en ellas. Y la principal de ellas. ¿Cuál es? El amor. Entonces estás buscando tú en tu vida. Ya naces como hijo de Dios. A lo mejor naciste como hijo de Dios. La semana pasada. Naciste como hijo de Dios. En un alfa. Donde ahí el Espíritu Santo vino sobre tu vida. O en tu casa. En tu cuarto. O me pasó a mí. En la medianoche. Solo ahí. El Espíritu Santo viene. Tú dices. Soy hijo de Dios. Dios ha tenido misericordia de mí. Me ha salvado. Padre. Le hablas. Y le clamas así. Ahora dices. Señor. Ayúdame a quitar de mi vida. Estas cosas. Que no corresponden a tus hijos. Y ahí es donde viene entonces. Esto. Que sigue. En el versículo 4. Donde él compara la práctica del pecado. Y la práctica de la justicia. Versículo 4 dice. Todo el que practica el pecado. Aquí la reina Valera. No ayuda. Que lo traduce. Todo el que comete pecado. Y no ayuda. Porque comete pecado. Da la impresión. De que es algo en el pasado. Todo el que practica el pecado. Las palabras que está usando Juan. En el original del griego. Es un presente activo. Que quiere decir. Todo el que peca. Y sigue pecando. Todo el que practica el pecado. En otras palabras. Ahí por eso. Los traductores de las Biblias Américas. Y la nueva versión internacional. Usan otras palabras. Para decir. La práctica. Todo el que está pecando. Todo el que está pecando. El que vive en pecado. Y se practica también. La infracción de la ley. Aquí también tenemos que. Que corregir esto. No corregir verdad. Sino aclarar un poquito. Que está diciendo la Biblia. Cuando en todas las versiones. Dice la infracción. De la ley. Juan no habla de la ley. En ninguna de sus cartas. O sea no está hablando aquí. De que rompió. Un. Un. Un decreto de la ley. Está hablando. Que todo el que vive. Practicando el pecado. Está viviendo. Sin ley. Porque la palabra que usa. Es la palabra. Anomia. Nomo. Significa ley. Y ustedes saben. Cuando le ponen la A. Al frente. En griego. ¿Verdad? Significa que no tienes algo. Así cuando dices. Anonimato. Quiere decir. Que no tiene nombre. Anomia. Quiere decir. Que está. Sin ley. Entonces se traduce. Practica la infracción de la ley. Pero no es eso. Lo que está hablando. Cuando dice. Que practica la anomia. Y lo que está. Haciendo referencia. Es que está viviendo. Sin ley. O sea. Que está viviendo. En iniquidad. En una postura. Resistiendo. La voluntad de Dios. Dice. Pues el pecado. Es infracción de la ley. El pecado. Es. La. Esa iniquidad. Esa disposición. De vivir nosotros. En contra. De lo que él. Está estableciendo. Como justo. En otras palabras. Lo contrario a la justicia. Lo que Dios. Esto es bueno. Esto es lo que quiero que hagas. Esto es lo que quiero que vivas. Esta persona. Que practica el pecado. Está viviendo en lo contrario. En lo contrario de la justicia. Es la iniquidad. El buscar la maldad. Lo que Dios dice. Eso es malo. Eso quiero. Practica eso. La anomia. La resistencia. A lo que Dios dice. Que es bueno. Versículo 5. Dice. Y vosotros sabéis. Que él se manifestó. A fin de quitar los pecados. Y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él. No peca. Todo el que peca. Ni le ha visto. Ni le ha conocido. Otra vez lo mismo. Todo el que. El que permanece en él. Él no peca. ¿Cómo que no peca? Yo peco. Y yo he nacido de nuevo. Y tengo el Espíritu Santo. Y soy hijo de Dios. Pero si ustedes entienden. Lo que está usando. En los verbos. Que él está usando. Está diciendo. Todo el que permanece. En él. No tiene. Esta disposición. De anomia. De permanecer. En la práctica. Del pecado. Porque de otra manera. Estaría él contradiciéndose. Porque hace unas semanas. Abelardo predicó. Precisamente. Que todo el que dice. Que no peca. Miente. Eso es como está diciendo aquí. Que todo el que permanece en él. No peca. Esta es la limitación. Del lenguaje. Que a la hora de traducir. No tenemos. Las palabras. Que comunican. El sentido. Que está en el original. Y por eso tenemos. Múltiples Biblias. Y por eso tenemos. Biblias de estudio. Que les he recomendado. Que ustedes todos adquieran. ¿Verdad? Hijos míos. Que nadie. Os engañe. El que practica. La justicia. O a lo mejor. La reina. ¿Verdad? Dice. El que es justo. O el que hace la justicia. Pero es el que. El que vive. En esta práctica. De buscar. La justicia. De Dios. Ese es el justo. Así como. Él es justo. Vuelve a repetir esto. ¿Verdad? De que estamos nosotros. Buscando vivir. Como vive nuestro padre. Pero el que practica. El pecado. Es del diablo. Porque ha. El diablo. Ha pecado. Desde el principio. Y aquí es donde. Lo hace más claro. Juan. Miren. Es muy sencillo. El que es. Hijo de Dios. Está buscando. Vivir. Para agradar a Dios. Y se purifica. A sí mismo. Porque él es puro. Porque él es justo. Entonces él también. Está viviendo de esa manera. El que no está viviendo así. El que vive en anomia. El que está resistiendo. La ley. El que dice. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Y por qué esto otro? No tiene el espíritu de Dios. No es hijo de Dios. Es hijo del diablo. Y tú. Espérate. 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 Yo puede ser que no sea cristiano. Pero no me andes diciendo. Que soy hijo del diablo. Yo no te lo estoy diciendo. Te lo está diciendo el Señor. En su palabra. Como la canción aquella. Del Bob Dylan. Lo hace mucho tiempo. O sirves a Dios. No sirves al diablo. No hay intermedios. No hay neutros. Hay un príncipe. La potestad en el aire. Que está manejando las cosas en el mundo. Y está promoviendo una anomia. Que deseches la palabra de Dios. Que deseches la voluntad de Dios. Y que sigas tus propios designios. Pero él aquí lo dice. Mira. El que resiste y ha pecado contra Dios desde el principio es el diablo. Y si tú no tienes esa inclinación de vivir para agradar a Dios. Entonces pues tú también eres hijo del diablo. Y no te sorprendas. Porque el Señor Jesús así mismo les dijo. A los fariseos. Les dijo. Ustedes sois de vuestro padre. El diablo les dijo. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad. Porque en él no hay verdad. Cuando habla mentira. Habla de su propia naturaleza. Porque es mentiroso. Y padre la mentira. Entonces lo que está diciendo es. ¿Quién es el padre de la rebelión contra Dios? ¿Quién es el padre de la resistencia a la voluntad de Dios? Es el diablo. Tú haces las cosas que hace el diablo. Entonces el diablo es tu padre. No Dios. Tú dices. No pues yo también no seré hijo de Dios. Pero soy hijo de mi mamá. O sea. Para Juan nomás hay dos categorías. Espiritualmente hablando. O eres hijo de Dios. O estás haciendo lo mismo que está haciendo Satanás. Que es resistir a Dios. Estás resistiendo a Dios. Adivina quién es tu padre. La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es lo que acaba de decir. El hijo de Dios. Se manifestó con este propósito. Para destruir. Las obras del diablo. Él se manifestó. Dice el versículo 5. Para quitar los pecados. Y se manifestó. Dice el versículo 8. Para destruir las obras del diablo. Esa es la buena noticia del evangelio. Que hay esperanza para los hijos del diablo. Porque Jesús vino a invadir la casa del diablo y a sacarle a los hijos de la casa. Y a decir sabes que diablo no puedes contra mí. Yo soy el Señor y te vencí en la cruz. Y ahora vengo por uno de tus hijos y me los voy a llevar. Y no puedes hacer nada al respecto. Porque si es mi voluntad yo me los llevo. Y tú no me puedes resistir. La buena noticia del evangelio. Es que cuando uno de esos hijos del diablo. Se arrepiente y clama a Jesús. Jesús le responde. Y lo saca. Del reino de las tinieblas. Se lo arrebata. De las manos del diablo. Interviene en ese camino ancho que decía Alex la semana pasada. Donde van corriendo ahí todos de bajadita y a toda velocidad rumbo al infierno. El Señor mete su mano ahí. Dice no este no. Y este tampoco. Y este tampoco. Y este tampoco. Y se los está quitando. Y ese es el reino de Dios que está creciendo y avanzando. Y su iglesia que él está edificando. Y está preparando un pueblo. ¿Para qué? Para llevárselo a Dios. El evangelio que Cristo vino a derrotar el pecado en la cruz hermanos. Y ese pecado ha sido derrotado. Y por lo tanto. Aún aquellos que están ahorita esclavizados. Sujetos haciendo la voluntad del diablo. El Señor les dice para ustedes. Hay buenas noticias. Porque sabes que yo vine a rescatarlos a ustedes. Así que si tú estás atrapado en el pecado. Si tú dices yo no puedo cambiar. Tú dices es que yo no puedo salir de donde estoy. Estoy atorado. Estoy atrapado. La buena noticia es que Jesús. Nuestro Señor. Se está levantando en victoria. En la cruz. Al levantarse de entre los muertos. También viene para llevarse junto con él. Todos aquellos que él está llamando para salvarlos. Cantamos esta canción. Él puede salvar. Él si tiene capacidad de meter la mano en el reino del diablo. Y sacar y rescatar a sus hijos. ¿Qué esperas tú para pedirle al Señor? Señor. Ya no quiero ser hijo del diablo. Quiero ser hijo tuyo. Y de eso se agrada el Señor salvado. Entonces cuál es nuestra aplicación hermanos. Cuál es nuestra aplicación. Número uno. Número uno. Tenemos que usar el lenguaje de la regeneración en nuestro uso diario. Tenemos que hablar de este nacimiento de nuevo. Una de las cosas que me sorprendió un poco en el grupo de casa. Después de la plática de Alex. Del sermón de Alex la semana pasada. Es cuántos de nosotros estamos tan orientados. A ver nuestro cristianismo en base a nuestras obras. En donde no estamos partiendo de nuestra identidad como hijos. Sino de buenos cristianos o malos cristianos. Entonces había hermanos que decían. No pues si soy cristiano. Pero soy un mal cristiano. Porque no hago las cosas que debo hacer. Entonces no sé. Se me hace que no soy cristiano. Porque no hago las cosas que debo hacer. Como si las cosas definieran lo que tú eres. Tu práctica. Definir lo que tú eres. Y es al revés. Lo que tú eres define tu práctica. Entonces nosotros interpretamos. A veces estos pasajes. Como. No no pues yo no quiero ser hijo del diablo. Y ahora si fue hijo del diablo. Y mañana. No mañana. Ayer si me porté bien. Y mañana me quiero portar bien. Porque mañana quiero ser hijo de Dios. Pero él otra vez tropecé y caí. Entonces ahora voy a ser hijo del diablo otra vez. No no. Eres hijo. Eres hijo. Punto. Tienes una identidad. Tienes otro. Ya eres hijo. Fuiste hecho hijo de Dios. Y puede ser que te la andes escapando al Señor. ¿Verdad? Como una vez que estábamos bañando a uno de nuestros hijos. ¿Verdad? Y llegó alguien. Y entonces fuimos a. A ver quién estaba en la puerta. Y ahí nos ocupamos. Y salió. Y se escapó del baño. Ahí de la tina. Y salió corriendo así encueradillo. Y lleva para afuera. Encuerado. Se nos escapaba el hijo. Oye, espérate. Eso no lo hacemos nosotros. Que no sabes que tienes que tapar. ¿Por qué? ¿Cuál es la bronca? Cuando los niños están chiquitos les vale gorro. Bueno, puede ser que así andes tú también. Y tenga que andarte agarrando. Oye, espérate. Ven para acá. Pues ¿a dónde vas? ¿Qué andas haciendo? Pero eres hijo. O sea, tenemos que meter nosotros este énfasis. Eres hijo porque has nacido de nuevo. Eres hijo porque fuiste hecho hijo. Eres hijo porque fuiste adoptado por voluntad de Dios. Y eso no lo puede cambiar nadie. Pero como hijo. Eres llamado a vivir como corresponde a los hijos. Y si tú adentro entonces no identificas un cambio en tu naturaleza. En la esencia de tu vida. Ese viene siendo nuestra aplicación número dos. Que es lo que hablaba Alec la vez pasada. Tenemos nosotros que entender. Que tiene que haber un cambio esencial de nuestra naturaleza. Y eso no viene porque tú vienes a la iglesia. Y entonces ya te estás haciendo más cristiano. No quiero que nadie se engañe. Que diga, no yo tengo tres años aquí. ¿Vieras cómo he cambiado desde que soy parte de Gracia Soberana? Tú puedes venir aquí treinta años. Y escuchar todos los mensajes. Ir a tu grupo de casa treinta años. Y decir, no hombre. Yo antes era un mal hablado y un irreverente. Y ahora ya me porto rete bien. Hasta pago los impuestos. Pero eso no te hace hijo de Dios. Y eso no se puede comparar. Todo el cambio de tu comportamiento. No se puede cambiar. O sea, no se puede comparar como cuando te cambia el Espíritu Santo en esencia. Yo les decía a los pastores. Es como si tú tienes un marranito. Y perdón la comparación. Pero si tú tienes un marranito, lo puedes lavar. Y lo bañas con jabón y champú perfumado. Y termina oliendo bien bonito. Y le pones un moñito. Y le cortas su pelito. Y no sé qué tal otras cosas le puedes cortar. Ahí el marranito para que se vea bonito. Y te dices, mira qué bonito marranito. Sigue siendo un marrano. Aunque lo metas a tu casa y que duerma ahí en tu cama. O sea, lo pones allá afuera o se te sale. Lo dejas ahí en el patio. Y te va a hacer un batidero. Y va a entrar todo cochino. Muy diferente que tú tomes ese marrano y le cambies la naturaleza. Y le pongas adentro una palabrita que tenemos que leer aquí hermanos. Que dice, versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Hay que meter este lenguaje. Hermanos, los que somos nacidos de Dios no podemos pecar. Cuando menos no podemos pecar a gusto. Yo antes de conocer al Señor, yo pecaba. Y dormía perfectamente bien. Ahora peco y me siento todo acongojado. Y a veces tan acongojado que hasta voy y lo confieso. Y le digo a otro, sabes qué, te tengo que confesar. Hice esto. ¿Por qué le estás diciendo, tarugo? Porque ya no aguanto. Y dices, pues ¿qué le pasa? Su esencia ya cambió. Su naturaleza ya cambió. Tiene adentro la simiente de Dios. Esta palabra significa semilla de Dios. Dios hizo nacer algo adentro de ti. Te plantó algo adentro cuando puso su espíritu. Y ya te cambió en esencia. ¿Sabes una cosa? El creyente que es hijo de Dios quiere hacer la voluntad de Dios. Esa es su identidad. Y ya no puede pecar a gusto. Ya no le sale. Ya no le nace. Yo ya, miren hermanos, hasta cuando, cruzar el puente. Ya ven que estaban quitando la comida del perro y los huevos y todo eso. O sea, a veces digo, por favor, no quiero mentir. No quiero mentir. Prefiero que me los quiten. O sea, nuestra esencia cambia. Nuestra naturaleza cambia. Porque tenemos las simientes de Dios. Piensen en este concepto. Dios ya puso su semilla dentro de nosotros. Entonces, si somos hijos, número tres. Si somos hijos, ¿qué andamos haciendo en el mundo? O más bien, ¿qué andamos haciendo amando al mundo? Si somos hijos, ¿qué tenemos que andar haciendo? ¡Las obras del diablo! Si no tenemos necesidad de ello. Si no estamos esclavizados al pecado. Y sabes una cosa. Tienes que hacerte esa pregunta. Si eres hijo de Dios, ¿qué tiene que ver un hijo de Dios viendo pornografía? ¿Qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios explotando en ira? ¿Qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios siendo injusto con sus empleados? ¿Qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios amando el dinero y de una manera bien llena de avaricia codiciando más dinero? Pero, ¿qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios amando las cosas del mundo, las cosas, las obras del diablo? ¿Qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios que cantan los artistas modernos admirando sus actuaciones? ¿Qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios que tiene que andar haciendo un hijo de Dios? ¿Tú quieres que tus hijos cuando salgan de la casa nunca se les olvide que llevan tu apellido? ¿Nosotros llevamos el nombre de Jesús donde quiera que vayamos? ¿Qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios que tiene que andar haciendo un hijo de Dios metiéndose en un antro donde andan pasándose ahí toques y andan hombres y mujeres buscando cómo hacer un conecte para hacer ahí actos de inmoralidad? ¿Qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios ahí? Por eso, cuando un joven dice, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Pues yo le voy a decir, para ti yo creo que no tiene nada de malo, que has de ser hijo del diablo. Porque si fueras hijo de Dios no estarías haciendo esa pregunta. No estarías buscando a ver hasta dónde llegas. No estarías diciendo, ¿qué tiene de malo que yo tenga a mi novia para que yo, verdad, me deleite y sienta cosas bonitas cuando la toco, cuando la beso, cuando haga ese tipo de cosas? ¿Qué tiene de malo? ¿Sabes lo que el Señor llama a los hijos de Dios? El Señor le llama a los hijos de Dios que traten a las hermanas como hermanas. ¿Así tratas a tu hermana? Y si tú estás peleando, buscar eso y decir, yo tengo este derecho. Claro, como hijo de Dios, del diablo tienes todos los derechos de ser como él es. Pero los hijos de Dios tienen un deseo de agradar a Dios. Así que jóvenes, si algunas de estas cosas no te están pareciendo, probablemente es porque no seas hijo de Dios. Y número cuatro, número cuatro, ¿cuál es la buena noticia? O sea, que si eres genuinamente hijo de Dios, sabes una cosa, quiero agregar esto, hermanos, y esto lo vamos a tener que expandir, lo vamos a tener que ver más ampliamente, ahorita no lo vamos a ver, pero se los quiero dejar ahí. Oye, si tú eres hijo de Dios, puedes vencer el pecado en tu vida. Y yo creo que aquí no les hemos hecho bien al querer hablar de la doctrina del pecado y de la naturaleza caída del hombre. Hemos hecho un énfasis como que lo que se te queda en tu mente es pensar, es que yo no puedo vencer el pecado, no puedo, siempre voy a ser pecador y siempre voy a fallar y no puedo salir de mi naturaleza gacha, de mi caidez, de mi chafés. Si eso es el mensaje que tú has escuchado, perdónanos, quiero que escuches otro mensaje, tú puedes vencer el pecado en tu vida, porque para eso vino Jesús, para vencer el pecado y para destruir las obras del diablo. Y tienes el Padre, que tú has escuchado el pecado y tienes el pecado en tu mente. Y tienes el Espíritu Santo y este pasaje que nunca he podido tragar, pero quiero tragarmelo. Con esto quiero cerrar, hermanos, leyéndoselos. Romanos 8.11, lo leímos en los grupos de casa, pero no lo leímos ni le sacamos jugo. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, si tú eres hijo, el Espíritu de Dios está en tu vida, en tu ser, en tu corazón, en tu alma. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ti, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que hermanos, hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne, vivirás. ¿Tienes el Espíritu Santo sí o no? Si tienes el Espíritu Santo como hijo de Dios, entonces le puedes decir que no al pecado, puedes hacer morir las sobras de la carne. Y tal vez en esta vida nunca llegues a la perfección sin pecado, pero puedes avanzar. Y el ser un cristiano derrotado y conformista a decir, no pues aquí estoy yo, pobre pecador, soy hijo de Dios, pero soy un pobre pecador, no sirvo para nada. Esa es una mentira y un engaño del diablo para sentar a los hijos de Dios, para imposibilitar a los hijos de Dios, para decirle a los hijos de Dios, no puedes hacer nada, no puedes cambiar. Y sabes que lo único que quiere es robarte la gloria de que tú veas a tu Señor cara a cara en el día de la glorificación y seas avergonzado. Eso es lo que Él quiere. Si no te puede arrebatar la salvación, cuando menos quiere que seas avergonzado. Y que los otros, la gente del mundo te vea a ti y digan, pues yo veo a los cristianos, hay tantos derrotados, todos inútiles. Siguen haciendo y viviendo igual que yo, ¿para qué? ¿De qué me sirve venir a Cristo? ¡Mira a los cristianos! No, tú eres hijo de Dios, tienes el poder adentro de ti para cambiar, para purificar tu vida. Y ahí es donde tú tienes que estarte aplicando. Así que nuestra oración, y le voy a pedir a Chobi que vaya pasando. Debe ser, Señor, yo soy tu hijo. Ya no quiero vivir, Señor, de esta forma porque no corresponde a tus hijos vivir así. Señor, quiero vivir para agradarte. No quiero contristar tu espíritu, Señor. Dame el poder para hacer morir esta práctica en mi vida. Quiero purificar mi vida, quiero sacar de mi vida aquello que no proviene de ti. Esa es la oración que debemos estar haciendo todos. Esa es nuestra disposición que debemos estar buscando todos. Todos buscando y caminando, Señor, tú dices que soy tu hijo, ahora quiero vivir como tu hijo. Y aquellos que no quieran vivir así, es porque no son sus hijos, juntos. Y a lo mejor alguien aquí tiene mente analítica, está calculando y dice, yo estoy viendo aquí, a lo mejor la minoría de la gente que está aquí sentada son hijos de Dios. Dios, ¿será? ¿Tal vez? Yo no lo sé, yo no puedo ver los almas. Pero lo que sí sé, hermanos, es que si tú eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo. Y eso te testifica dentro de ti mismo, que eres hijo de Dios y tienes algo adentro, que tú sabes que no proviene de ti, que te está moviendo a decir, yo quiero agradar a Dios. Si ese eres tú, échale ganas. Si ese no eres tú, por favor, clama a Dios por tu salvación. Esperamos haya sido de bendición. ¡Gracias!